...del estreno de esos dos vehículos y bueno, se han dicho cosas que además no son ciertas. Fuera de la anécdota de la multa de la hora, nos puede aclarar qué vehículos son, por cuánto tiempo el contrato y cómo se van a usar y los dos Toyotas Prius que ya estaban en el ayuntamiento, si al final se van a vender en Guadalajara, en Foro Coches o qué se va a hacer con ellos. Gracias. Bueno, pues los dos Toyotas Prius, uno se le va a devolver a Policía Local porque lo tenemos prestado, concretamente que lo utilizaba y el otro se va a poner a disposición de alguno de los servicios que hay en la ciudad porque creemos que para hacer traslados por dentro de la ciudad todavía pueden, bueno, hasta que algún día digan que no, pero bueno, en principio pueden ser usados para ese uso. Con respecto a los vehículos, son una Audi A6 y una Reroy Space con capacidad para siete plazas al objeto de trasladar a un grupo de cinco, seis, siete personas cuando haya que hacer desplazamientos. El uso que se les va a dar es el uso que requieran los componentes del equipo de gobierno y en sus desplazamientos para la realización de sus actividades. Y con respecto a la multa, la anécdota de la multa, por lo que ha dejado en claro, porque parece como si esto fuera una situación esperpética. Pues sí, llegaba a mostrarle al acto del Jardín Botánico, muchos de ustedes estaban allí, aparcamos delante y cometimos el gran error de no sacar la tarjeta que tiene y identifica al vehículo como vehículo municipal y ponerla en el salpicadero. Eso fue un error que prácticamente es para despedir a alguien, ¿verdad? Bueno, pues cometimos ese error y en este caso pues tengo que decir que la multa está bien puesta. Que la sanción está bien puesta porque si ese vehículo del que los controladores de la hora hasta en ese momento todavía no tenían la información de que era un vehículo municipal, pues pusieron la multa. Y esa multa, lejos de lo que puede pensar nadie, se va a tramitar y le va a pagar este alcalde. Le va a pagar este alcalde para evitar todo tipo de dudas, que nadie piense que hay ningún trato de favor cuando la multa está puesta correctamente. ¿La va a pagar este alcalde con los de alcaldía? No, la va a pagar este alcalde con el dinero de su bolsillo, porque se considera el responsable de haber llegado justo de tiempo y haber dejado el coche y que entonces el conductor que me acompañaba saliera. Porque yo le urgía a que me hiciera más. Así que eso de que fue un error como para despedir a alguien, pues estar tranquilos, un trabajador. Lo que quiero decir es que se magnifican las cosas de una forma que me parece absolutamente esperpética. Pues sí, los vehículos municipales, pero no el del alcalde y el del concejal, los vehículos municipales que tienen los electricistas, los carpinteros, los fontaneros, evidentemente son vehículos que están exentos del pago de la obra cuando están trabajando. Los vehículos municipales llevan un vinilo, que significa como vehículos municipales, pero estos vehículos, pues evidentemente no los lleva. Y los controladores de la obra no tienen por qué saber que son vehículos municipales. Y la triste coincidencia es que nosotros entramos y vino el controlador de la obra, vi un vehículo y puso una multa, que sí, hombre, sí, hombre, sí, está bien puesta. Y el controlador de la obra, además le felicito, porque a la media hora de empezar prácticamente el horario de hora, estaba volviendo la pregunta, le felicito. Hizo lo que tiene que hacer. Y como tal, como en ese momento todavía nadie había dado la información, pues haremos frente a la denuncia. Y haré frente yo, como responsable, por urgir al conductor a que se dé la prisa y que llegaba a apostar. Debimos ir, pues no es seguro. He entendido que el vehículo sí contaba con la tarjeta autorizada, pero que no se colocó. Sí. Sí, estamos en...